Brillo, brillo, un feo espíritu, una materia, boca mío, hueleando. Brillo, brillo, un feo espíritu, una materia, boca mío, hueleando. Ahora, Virgen María, junto de la chicha, amor. Ahora, Virgen María, junto de la chicha, amor. Brillo, brillo, un feo amado, protegeo. Brillo, 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 un feo amado, protegeo. Vivem, vivem, no, tu es templo, poderosa, caridad y peyorazón. Vivem, vivem, no, tu es templo, poderosa, caridad y peyorazón. Convorado, teu corpo nacer, o teu ciclo terminó. Convorado, teu corpo nacer, o teu ciclo terminó. Vai no céu, vai no atrás, como santos e os ángeles, pra tu haber, alveñarte. Vai no céu, vai no atrás, como santos e os ángeles, pra tu haber, alveñarte. Como aqui, este espíritu, te fil, como aqui, este corazón. Como aqui, este espíritu, te fil, como aqui, este corazón. Como aqui, este espíritu, te fil, como aqui, este espíritu. Nada puede no separar, ahora en un plano espiritual Nada puede no separar, y nada hace ni llorar Aunque no se pase en vida, pica siempre para nada Y nada hace ni llorar, aunque no se pase en vida, pica siempre para nada Va en la fe, va en la fe, va en el amor, va en la luz Va en la fe, va en el amor, va en el amor Va en la luz, va en la luz, paciencia y con pañción Va dando un criador A brillarma, va en la luz, paciencia y con pañción Va dando un criador